¡Disfrute! ¡Báilenlo! ¡Gózenlo! ¡Y sienta el sabor! ¡Fina y Silvia! ¡Llamo con Satanás! ¡Faba la juan, chata! ¡Escuchas el monero Masterboy! ¡Desabran las ruedas! ¡Al grito de guerra! ¡El de lagrades��! ¡Los dedos mágicos del Me Marina! ¡¡Ja ja 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 ja! ¡¡No, no, 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 noo, no!" ¡ báclate el sabor mexico! ¡Echo a la chavita! ¡F 2015. ¡Los rápidos cómitos! ¡Para Choro Ramosito! ¡Venga, rujo y caballo! ¡Vamos a bailar! ¡Master Boy! ¡En la pulga, bici! ¡Mi señor! ¡Un alcanzable bus! ¡Puño, mire, primo de Callejón! ¡Venga, aquí, mira, allá! ¡Primo de Callejón! ¡Va llegando a choque! ¡Bueno, Pepe, pernilla, sáquil! ¡Primo de Callejón! ¡Para Pepe, su amor, Saola! ¡Primo de Callejón! ¡Sabroso! ¡Master Boy! ¡Paz, paz! ¡Ya te paso! ¡Buena, loco! ¡Para Palabra, amor, Añalón! ¡Y, Tessy! ¡Y, Morro Papalota, Cascada! ¡Y, Tanoche, Juego! ¡Loco, primo de Callejón! ¡No ha sido Master Boy! ¡A ver, failito! ¡Si me mandas, aunque sea un choque! ¡Por favor, digo, aunque sea un choque! ¡Eres al bloque! ¡Para Palabra! ¡Para Palabra! ¡Para Pepe, cañito Franky! ¡Especia Parable, maldita, Zamora Morveno! ¡Para Brava! ¡Abran paso, abra paso! ¡Ya llegaron Primos Pereira! ¡Para Conejo! ¡Tenor Cris, ni para Pergra! ¡Comar! ¡Para Chávez! ¡Para Palabra! ¡Esse capítulo, continúa! ¡El audio más mamano! ¡Para Chávez! ¡Para Palabra! ¡Para Palabra! ¡Para Palabra! ¡Para Palabra! ¡Bella, Juan, Juan! ¡Y, Tanajo! ¡Más salido Master Boy! ¡Es Salonche! ¡Es el tu boca! ¡Solo mis hermanos! ¡Yo no sé coca! ¡Como dicen! ¡Más salido! ¡Más salido! Cholo, 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 cholo. Cholo, 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 cholo. Cholo, 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 cholo. Cholo, cholo, cholo. Cholo, cholo, cholo. Cholo, 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 cholo. Cholo, cholo, cholo. Para el Salvatanas Para Anitta de Cananas Esta noche Alfredo Vélez Alfredo Vélez, reacción Solidarios al finos de fin Oye, oye Jorriro Master Ball Para el Zombo La familia Domínguez Sotero Para la beca Marcos Marjito Jorriro Master Ball 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Máster Boy! ¡Suscríbete al canal!